Yo creo que favoritos no somos para nada. Sí que pertenecemos al club más grande de México, pero eso yo creo que pertenece más al primer equipo masculino. Y en cuanto a ese favoritismo, yo creo que no nos pertenece a nosotros ahora mismo. Estamos trabajando para pertenecer a ese elenco privilegiado de sí que ser esos equipos importantes o el mejor equipo de fútbol femenino, pero yo creo que estamos en ese proceso de conseguirlo. Ahora mismo deberíamos de irnos a los equipos que ya han sido campeones más veces para ser ese lugar de favorito. Lo que sí, nosotros tenemos esa ambición de ser y no solamente aspirar. Pues para mí, primero significaba un sueño poder dirigir a un club tan grande como es el Club América y luego lo que significa es una responsabilidad, sobre todo sintiéndome que es un privilegiado porque es un campo que los que somos de fuera ya teníamos señalado en rojo como campos históricos, campos donde en algún momento nos gustaría dirigir y poder hacerlo. Realmente ahí sí que puedo decir que me ubico en entrenadores privilegiados de tener un campo y un estadio así. En la cancha me hace reír pocas cosas, pero intentamos ser muy profesional, intentamos vivir muy apasionado todo lo que es mi trabajo y fuera pues somos igual, vivimos con la misma pasión y ahora pues mi vida es muy tranquila aquí, lo que hacemos es preparar todos y cada uno de los entrenos, de los partidos, vivimos por y para el América. Bueno, yo creo que los técnicos como tenemos que tomar decisiones y ahí siempre se tienen que tomar decisiones por el bien de la plantilla, por el bien del equipo, por el bien del club, a veces esas decisiones no son reforzadas o comprendidas, sobre todo por jugadoras que son muy jóvenes, pero para eso estamos, para dirigir hacia una dirección, una plantilla, un club, con el fin de ser cada día mejores. No podemos jugar con nueve puntas, eso es imposible y lo que intentamos pues darle naturalidad, a veces pues obvio, estamos en un club muy grande, hay momentos de crítica, momentos de aplausos. Mira, un entrenador yo creo que no puede tener nada personal contra nadie porque si no, no puedes dirigir a un grupo. Aquí lo más importante es el club, es el equipo, es el vestuario, es que el equipo rinda y no puede haber nada personal nunca jamás. Lo que hay son unas decisiones para ganar un partido, esa es la intención, obvio, somos entrenadores, a veces pues esas decisiones se comprenden, otras veces no se comprenden, a veces salen bien, porque a veces hacemos cambios con una intención y hay un resultado y a veces hay un resultado negativo y parece que nos hemos equivocado y a lo mejor o como no ha habido resultado incluso podríamos decir que ha habido una equivocación, pero siempre se hace con la intención de que el equipo gane. Gracias. 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 Gracias.